La espinita de tu amor La espinita de tu amor Se acabó en mi corazón Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Le echaste en mi corazón Mucha actitud de mi amor Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Le echaste en mi corazón Muchacha études Y no quiero vivir sin ti No quiero enamorado Sí para ir a ver Sí para ir a otro Y que se vayan a dar alcazado Y que se vayan a dar alcazar Nuestro amor se fue volando Desde las uvas de mi Nuestro amor se terminó Nuestro amor se fue volando Desde las uvas de mi Nuestro amor se fue volando Dos corazones que se amaban Fueron separados para morir Dos corazones que se amaban Fueron separados para morir Así la vida de los que lloran Desde las uvas de mi Nuestro amor se fue volando Así la vida de los que lloran Desde las uvas de mi Nuestro amor se fue volando Que del camino no sea dicho Y que a mi Dios te ha dado Suba tu camino yo por tu viejo Solo quiero que seas feliz Fumito frío Otro de los vecinos brasileños Ni mi amor se fue volando Con la vida de los que lloran O sea todos están juntos Pero a mi Dios no soy Cómo sale Con tu ju 90 Y con tu ju expense De la vida de los que lloran Es ajeno, sin el par, no sigo viviendo Perdóname, Señor, si estés sin pensar Venga, 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 venga Ay, perdóname, Señor 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 Por favor, dímelo, dímelo. Tanto tiempo de estudiar, ¿en qué cosa no vas a pedir? A ser músico, eso para mí. Ser aborracho, mujer y ego, eso no vas a pedir. Único sexto. Ser aborracho, sin peregracia, eso no vas a pedir. ¡Una banda de la sorpresa, pero no se agarra! Quítalo pa' Dios, de mi papá, quítalo a mí, ese chulito a mi decir. Para los guajís, de mi papá, que ese hueco se quiza. ¡Una bandera cita! Quítalo pa' Dios, de mi papá, quítalo a mí, ese chulito a mi decir. Para los guajís, de mi papá, que ese hueco se quiza. ¡Qué maldosa decía! ¡Qué maldosa 7, 2 probaya! ¡Qué maldosa cae! ¡Qué maldosa entra! ¡No ya 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 ya! ¡No ya 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 ya! ¡Étalo, Penn parents! ¡Quién es lo que se dividen aquí! ¡Arriba el plástico! ¡Arriba! ¡Arriba el plástico! ¡Arriba! ¡Los sabían Arriba! ¡La unión cuerpo! ¡Familia Luna Pérez! ¡Familia Pérez! ¡Familia Pérez! ¡Cala Pérez! ¡Cala Pérez! ¡Familia Polo! ¡Familia Pérez! ¡No se suministra más ejercidades! ¡Familia Pérez! ¡Familia Pérez! y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, 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 sí!